Era un tamalito chinchano mal envuelto. Magali Medina destruyó por completo a Gisela Balcarcel en la boda de su hija, Etel Pozo. La urraca le dijo de todo a Gisela, por el vestido que llevaba, le hacía ver un poquito más gorda. Y hasta la llamó tamal mal envuelto. Era un tamalito chinchano mal envuelto. Magali Medina, como bien se sabe, nunca ha podido llevarse bien con Gisela. Y en esta ocasión, la urraca se mandó con todo, criticando a los kilitos de más. De que no se les salga un rollo de más. De que siempre se vende como una mujer de comida saludable. Sin embargo, la ropa con la que asistió a la boda de su hija Etel Pozo y Julián Alexander, no fueron las más apropiadas, según Magali Medina. La urraca fiel a su estilo dejó mal parada a Gisela, ya que nadie se había dado cuenta de lo subidita de peso que estaba para la boda. Y ella, la madre de la novia, mírenla así. Aquí te dejamos el audio donde Magali Medina critica y deja el descubierto a Gisela Balcarcel. Ahí está la comadre, ahí está la madrina de la boda, hecha un tamal mal envuelto. Así se apareció, pero ¿quién la asesora? Por lo menos si sabes que vas a ser la madrina del matrimonio de tu hijo, tú, una figura de televisión, que sabe de este business, que sabe que todos te van a enfocar, que vas a estar en la cresta de la ola. Te pones a dieta, dejas el arrocito, el pan con jamón, los heladitos, los postrecitos. Te pones realmente, vas al gimnasio, pero realmente a hacer ejercicio. No te vas a charlar, no te vas a tomarte selfies. No, te vas realmente a ponerte a dieta. Porque la otra que se la pasó diciendo que estaba a dieta era Etel. Y tampoco, no sé para qué, porque el vestido era tan amplio que con siete kilos de más igual hubiera entrado en ese vestido. O sea, no sé para qué tanta dieta, tanta cosa. Será para el bikini, para ponérselo en la luna de miel. Pero miren ese vestido tan poco favorecedor que se puso. Tan poco favorecedor. Mirenle la pancita. Yo soy delicada, digo pancita. Se le veía un cuadrado. Era un tamalito chinchano mal envuelto. Eso es lo que era Gisela Valcárcel. Del pelo no digo nada, a mí me encantó. Pero yo no sé. Creo que en su programa algunas veces se ha vestido mejor. Miren eso. Miren eso. Pero dice que toda la vida se ha cuidado de que no se le salga un rollo de más. De que siempre se vende como una mujer de comida saludable. Se vende como una mujer que todos los días sale a correr, a trotar. No sé, creo que trota para la cámara dos minutos. Y ahí nomás se va a su casa a ducharse. Tampoco no hay que engañar al público. Porque hay mucha gente que se vende como gente saludable, como gente atlética. Ay, sí, yo hago ejercicios. Oh, sí, pero no tienen la disciplina. Mentira. Mentira porque en cualquier cuerpo lo que se nota es cómo comes y cómo trabajas tu cuerpo. El cuerpo es una maquinita. El cuerpo te responde cuando tú le exiges. Así que miren eso. Pero miren eso. Lindo, lindo de verdad que ella llevara del brazo a su hija. Porque ella ha sido padre y madre para su hija. En eso no se le quita a nadie. Era su momento. Era el momento de ella. Era el momento de su hija. Pero bueno, no te dejas aconsejar, pues. No te pones ese color tan visible. Ya pues un color oscuro que te disimule, ¿no? De repente, un sola pieza, no falda y blusa. Y una blusa de repente de menos brillo. No. Si hubiera puesto una falda negra y hubiera quedado fantástica. O si hubiera puesto un verde petróleo oscuro. Un, no sé, un azul marino. Ya, ¿no? Con algunos toques. Pero había tantas opciones. Y ella, la madre de la novia, mírenla así. ¿Crees tú que Magali Medina estaría picona por no haber sido invitada a la boda de El Pozo? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana. Y las mejores noticias del momento.